Nos estamos preparando para la boda de Dani. Estoy con Lupita, con Ceci, con Katy. Hola, digan hola. Con Noris. Ceci. Con Concel. Ceci dijiste, Ceci dijo. Ahí van a ver más adelante en el libro. Con Kere. Y con... Ay, con Ceci. Ya decía yo, pero sí. Nos estamos preparando para lo que vamos a decir. Katy va a ser la que me va a estar acompañando. Katy, ¿cómo te sentís? Que vas a estar ahí al frente. No, nerviosa. Yo, lo que más miedo me da es decir algo incorrecto y que la gente se ríe. También tengo lo mismo. También tengo lo mismo. No, pero... Yo puedo decir, vale, hola, soy San Rodas. Ponele en contexto por qué están diciendo eso. Porque hay un guión que no van a seguir. Ah, nos están dando un guión que tenemos que no seguir, pero sí seguir. O sea, me da miedo decir algo que no es y alguien se levante y me pegue una cachetada. Como... Con FaceRap. Ajá. Nos han dado un guión que tengo que seguir con Katy. Pero la cuestión es que se supone que tenemos que seguirlo, pero no seguirlo. Sí, sí. Es en serio, pero no en serio. Ella es la directora. Ella nos ha dado esas instrucciones. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y a ver qué sale. Estamos aquí con el novio. Chira, ¿cómo te sentís? Dírate el mascarillo. Estoy grabando para YouTube. Preparándome para la boda de mi amigo. Sale mal. Híjole, no, no puede salir mal. No, eso no. No puede salir nada mal. No para recibir más visitas, pero la sorpresa es que sale bien. ¿Cómo te sentís? Nervioso, un poco ansioso. Es normal. Quizás normal. Sí, soñando todos los días con la boda. Vamos a pasar un buen tiempo. Awww. Ni modo. Estamos aquí con Sari. Sari, ¿cómo te sentís? Tu boda está allá dos semanas. Sari está nervioso. ¿Vos cómo te sentís? Emocionada, nerviosa. Feliz, nerviosa. Feliz, sí. Eso por su palabra. Entonces, ¿cuál es el plan, Ceci? El plan es hacer una coreografía sorpresa. Hasta este momento ellos no saben de la coreografía. Saben que vamos a hacer un juego, pero en realidad el juego lo vamos a minimizar a un 5%. Y ahí va a aparecer de repente. ¿Qué canciones vamos a sacar? La Macarena. La Macarena. Sí. ¿Solo eso? ¿Andas en mi cabeza de Chino y Nacho? Que salimos a la zarita. Falta a escoger dos más. ¿Qué tú no vas a ir a? ¿Hola? A escoger dos más. Hola, Dizia. A escoger dos más. ¿Y en total cuántas tienen que sacar? Sí, ¿o qué? Que duren tres minutos. Ajá, tres minutos. ¿Y cuántas canciones tienen? Dos nada más. Dos. La de Chino y Nacho y... Hay más que todo. Tocó a la zarita porque a ella le gusta. Y Nacho. ¿Al Dani no? Pero te voy a enseñar el video, pero está bien chivoso. Voy a una de misa a Marco para que... Para que reconozca algo. Hola, la de Mandela de los Avispas. En el cielo no hay hospital. Están bien chivos los pasos. Eternamente amor la que estaba sonando ayer en la panadería. Pero es eterno. Es muy buscado. No, es de su presencia. ¿Tengan, cómo se llama? Ah, pasos. Pasos para que sean más fáciles. Sí, no somos expertas. La verdad, sí somos expertas. Estamos aquí preparando el baile de la boda de Dani y Sari. Aquí están las bichas ensayando. Nos estamos preparando. Va a bailar hasta hoy. Oso está aquí también esperando su turno. Y ella es la encargada de dirigir la coreografía. Aplausos para ella. Estamos aquí practicando. Como pueden ver, Cheyo, Jonathan y Joshua son unos grandes troncos. Y les está costando un montón. Vamos, vamos, equipo. Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Llevamos casi dos horas ensayando, así que esperamos que todo salga bien. El paso que te gusta. Dale, dale Cheyo. Dale Cheyo. Dale Cheyo. Dale Cheyo. Dale Cheyo. Aquí estamos en la moda. Ahorita estamos en la cerimonia civil. Allí está Dani. Este es el hogar. ¿Todo está bien bonito? ¿Todo aquí? ¿Usted qué se reflexiona? ¿Ustedes saben la misma razón por la que no lo es? ¿Daniel te casaste? ¿Pueden declararlo ahora? ¿Pasó su piel? ¿Daniel, tomas a Sara como tu esposa? ¿La vas a amar, apoyar, honrar y proteger, olvidando a todas otras? ¿Serás fiel a ella mientras viva? Sí, a todos Amén, gloria a Dios Sara, tomas a Daniel como tu esposo para amarlo, apoyarlo, honrarlo y protegerlo Olvidando a todo otro y ser fiel a él mientras viva Sí, lo tomas Si ustedes, las familias y amigos de Daniel y Sara ¿Nos van a apoyar y a alentar en su matrimonio ahora y en los años por venir? ¡Sí! Sí, sí Para bien o para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud Para amar y venerar hasta que la muerte nos separe De acuerdo a la santa ley de Dios, en la presencia de Dios, hago este voto Los votos de la novia Yo, Sara, te tomo a Daniel como mi esposo para estar juntos ahora y siempre Para bien o para mal, en la prosperidad y en la adversidad Para amar y venerarte hasta que la muerte nos separe De acuerdo a la santa ley de Dios, en la presencia de Dios, hago este voto ¿Cómo la estás pasando en la boda de Daniel? Excelente, buen ambiente, buenas entradas, estamos esperando la cena y el acto protocolario estuvo buenísimo Estamos aquí con Cheyo, ¿qué decís de la boda de tu hermano? Perfecto, todo perfecto ¿Está abusado? Sí, es mejor que la... Es que la cachetada De... ¿Cómo se llama? No, hay que hablar lo que es Y pues sí, estoy aquí dando mi razón porque quiero salir en el Facebook O en YouTube O en YouTube Ya está, ya se casaron Sí, ya nadie nos separa Felicidades Gracias Ahora vamos a pasar el baile, vamos a ver qué tal bailan Bueno, tengo una excelente bailarina, la mano que la vea Tengo una excelente bailarina Bueno, lo bueno es que se está disfrutando, lo importante es que se está disfrutando Nada, vale, sí A final es que se está disfrutando Nos marcará la vida entera No, a mí qué fuerte aplauso para la cena ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Acabamos de cenar La cena estuvo rica La entrada fue ensalada con frutas Estoy aquí con Lopita también ¿Te gustó la comida? Estamos aquí con los bailarines Con todos los bichos La carne estaba rica Riquísima La cena fue carne Una salsa bien bien exquisita Así que todo todo súper bien y súper cool Por cierto amigos Estamos en Hotel Mirador Plaza Este es el lobby Por aquí está la entrada Allá es donde estamos celebrando la boda El lugar es muy espacioso Está bonito Precios no les puedo dar Porque no los conozco Vamos contando 5 4 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 19 22 22 23 22 22 24